Con usted no me comprometo Con usted que me da trabajo Con usted que no me quiere manso Que no me quiere manso Si con usted yo vuelvo cansado, cansado En el tren hoy vine pensando Desde casa yo estoy pensando ¿Qué demonios pasa con el sindicato? Con el sindicato Ya lo sé usted Los ha comprado, comprado ¿Qué demonios pasa con el sindicato? Con usted no me comprometo Con usted que me da trabajo Con usted que no me quiere manso Que no me quiere manso Si con usted yo vuelvo cansado, cansado ¿Qué demonios pasa con el sindicato? ¿Qué demonios pasa con el sindicato? Gracias.